Hola amigos coleccionistas, soy Rack. Hoy me fui de cacería al chenny de los domingos de aquí de mi ciudad. Les voy a mostrar lo que traían. Ahí están este... Ahí les estoy mostrando estas camionetitas de AutoWorld. Las de PlanetPixx, las series nuevas de... Y bueno, ahí los dejo viendo todo lo que traían los diferentes vendedores. ¡Gracias! 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 su tarjeta y bueno agarré ya uno de la serie nueva creo que este es el que más me gusta de esta serie, dígala por la tarjeta bueno si están padres también este, pero este no me gusta la imagen que tiene yo creo que este es el mejorcito pero bueno en cuestión del carro pues si es más padre las Volkswagen pero pero las imágenes no me gustan mucho este está padre como egipcia pero bueno ya lo seguimos consiguiendo está bonito este también está chido su imagen ahí de este no sé es una cara y no sé yo nunca he visto la caricatura pero bueno pues por lo pronto es todo amigos esto fue lo que se me pegó y ahorita ya les enseño lo que bueno más bien ahorita hago el vídeo ya con todo lo que traía ok bueno por pronto es todo y nos vemos hasta el próximo vídeo gracias 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 Gracias.